Nos encontramos aquí en Houston con Oscar Duarte, próximo rival de Ryan García, 2 de diciembre en el Toyota Center de Houston. Oscar, antes que nada, cuéntanos cómo fue el proceso cuando te ofrecieron la pelea de Ryan García. ¿Quién te llamó? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu emoción en ese momento? Pues me habló el equipo de Golden Boy, mi equipo y mis managers. Y pues se hace cuenta que casi brinco de la emoción porque me estaba preparando para cerrar el año con una pelea. Pero nunca me imaginé que fuera a ser esta pelea, la que siempre he soñado. Ryan García es un buen rival y todo, entonces va a ser una gran pelea el 2 de diciembre. Ahora, vienes de knockouts consecutivos. ¿Cómo te estás preparando? ¿Estás haciendo algo diferente para enfrentar a Ryan? Sí, me estoy preparando. Pues siempre hago buenas preparaciones. En este caso lo que estoy haciendo es una preparación con más inteligencia. Y estoy puliendo todos mis detalles para mostrarles ese 2 de diciembre mi mejor versión. La preparación para enfrentar a alguien como Ryan García, que es un peleador de renombre, más allá de lo que haya hecho y que tengan un récord similar, ¿te pone más presión a ti para salir adelante en esta? No, no me pone presión. Más que nada me da la emoción de la motivación porque siempre me han gustado los retos grandes y entre más grandes he tenido los retos, mejor es mi desempeño. Entonces, más que nada me da mucha motivación y más energía para ponerle todas las ganas en el gimnasio. Después de tu preparación, de que sabías que ibas a enfrentarme a Ryan, suavemente el impacto anímico y mental. ¿Cómo estás hoy, mental y físicamente? Mentalmente estoy muy tranquilo. Físicamente me siento como un monstruo. Mentalmente también con mucha tranquilidad estoy tomando la pelea. Yo la pelea que tengo enfrente es la que veo como la mejor pelea de mi vida y lo estoy tomando así como tal, con tranquilidad, pero con mucha inteligencia porque va a ser una gran pelea. ¿Y la relación con Gabriel Soto? ¿Cómo se dio esa relación? ¿Cómo se conocieron tú y Gabriel Soto para que te ofreciera contrato para representarte? Sí, así es. Como lo dices, aquí están Gabriel y Memo y me siento bien cobijado por ellos, también por Pepe. Llevo trabajando con ellos siete años desde que fueron mis managers y la verdad que más que managers son mis amigos y me siento muy cobijado por ellos. Me dan esa seguridad extra que un deportista necesita, entonces estamos listos para brillar y para ganar. Y a nivel apoyo familiar, ¿quién es tu más grande apoyo, tu porra en casa y en Parral, Chihuahua? Así es, pues como lo mencionas tú, es el núcleo familiar, que aquí estuvieron mis papás, aquí están mis hermanos, mis papás, mis dos hermanos y toda esa gente de Parral, de Chihuahua, todos esos mexicanos son los que me motivan para darles grandes peleas. Le preguntábamos hace un instante a Ryan García que si él se sentía seguro como para terminar la pelea antes del 12º round. Dijo que no sabe porque no conoce tu quijada, tu aguante. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes capaz de tirar a Ryan antes del 12º round? Yo sí me siento capaz de noquearlo, los dos. Es un peleador muy rápido, con potencia, entonces yo también tengo mi potencia, soy muy fuerte, tengo quijada y sé que esta pelea va a terminar por knockout y va a ser a mi favor, voy a ganar. Claro, ahora hay una pequeña diferencia entre estaturas, ¿cómo contrarrestar eso? Porque bueno, Ryan es un poco más alto que tú y aparte es muy rápido también. Sí, así es, pues más que contrarrestar es enfocarme nada más en mi estrategia, a mí siempre me han beneficiado más los... ¿Saltote? Más espacio. O sea, no es algo que te intimide, que te diga, hijo, le está la distancia un poco más al alcance, ¿no? Al contrario, me gusta más pelear con peleadores altos, entonces la pelea está hecha a la medida para que sea una pelea histórica. ¿A quién se la dedicas esta? Esta pelea se la dedico a mis padres, a mis hermanos, a todo mi equipo, a mis managers y a todos los mexicanos, este, porque pues soy un guerrero mexicano que viene buscando el sueño, entonces que ha venido buscando el sueño y pues todos desde chicos yo creo que buscan superarse y todo, entonces se la dedico a toda esa gente que siempre está buscando superarse y salir adelante para tener una mejor vida para ellos y para su familia. Claro, porque digo, el pueblo mexicano así es, ¿no? Tú subes al cuadrilá, te la partes y obviamente te van a apoyar, es obviamente lo que busca Oscar Eduardo, ¿no? El apoyo de la gente. Sí, pues el apoyo de la gente siempre lo he sentido desde inicios de mi carrera y eso es lo que me motiva, o sea, toda esa gente que aparte de mí, que también creen, o sea, aparte de yo creer en mí, la gente cree mucho en mí, entonces tengo esa motivación, tengo un fuego interior que es lo que me tiene aquí con todas las ganas y toda la fuerza. Y ya para cerrar, ¿un mensaje para la afición que tal vez no te conoce y que este 2 de diciembre va a ser la primera vez que te ven en el ring? Pues saludar a toda la afición y decirles que aquí está un mexicano con mucha hambre de triunfo, que va a dar todo y que los va a representar con mucho orgullo. Te vas a partir la madre el próximo 2 de diciembre, ¿no? Así es, vamos a ganar en la... Se le va a partir a Ryan, ¿no? Sí, como dicen allá en México, vamos a morir en la raya, pero en este caso vamos a ganar en la raya. Muy bien. Éxito, Oscar. Gracias.